Hoy es un día de mucha alegría para la ciudad, pero sobre todo para 140 familias del norte, de zona norte donde más necesidades hay de infraestructura, porque hoy vamos a abrir las propuestas, esperamos que alguna cumpla con las condiciones para hacer toda la infraestructura de las 140 viviendas que ya están en marcha, muy avanzadas, prácticamente en la mitad de la obra de las viviendas, pero como ustedes saben, los vecinos no necesitan solamente las 4 paredes de la vivienda de calidad que se está construyendo, sino también el agua potable, la iluminación, el cordón cuneta con mejorado en todas las calles y con pavimento donde va a circular en el futuro el colectivo, que son los servicios indispensables para poder vivir en un lugar que además van a tener la propiedad del terreno, que son tierras altas, a diferencia del lugar en el que viven ahora, que está acá a algunos metros, pero del otro lado de la defensa, por lo tanto expuestos a las crecidas del salado, más algunas familias que están en la zona del viejo receno sanitario que no es un lugar desde el punto de vista ambiental adecuado y eso hay que transformarlo en el futuro en espacio público. Bueno, ese es el grupo de familias que vamos a relocalizar, pero para lo cual es importante esta obra que comienza hoy, es una inversión del gobierno provincial, es un buen ejemplo de trabajo en equipo porque el proyecto de la ciudad, los terrenos los canjeamos en su momento a los jesuitas, por eso el nombre, era una vieja propiedad de los jesuitas que a cambio de la urbanización y de algunos papeles que necesitaban el municipio se hizo de esos terrenos, que ahora se ponen para las familias con una inversión de la Nación en las viviendas y de la provincia en infraestructura y el trabajo en conjunto también con los sin techos que tienen un trabajo ya anterior aquí en el barrio, así que es como hay que hacer las cosas en la ciudad, trabajando en equipo, pensando en la gente y resolviendo los problemas.